Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a enseñar a cómo puedes clonar tu voz con inteligencia artificial de una manera muy fácil y sencilla, sin complicaciones. Esta inteligencia artificial o esta plataforma nos permite hacerlo de manera gratis y también encontramos versiones de paga que les voy a explicar muy bien cómo funciona y finalmente cómo vamos a poder clonar nuestra voz para que se escuche muy, muy real. Ok, vamos con el paso número uno y será irnos a la descripción de este video o al primer comentario fijado y te voy a dejar el enlace de esta plataforma llamada Eleven Labs que básicamente es una plataforma de inteligencia artificial de clonación de voz y que también nos permite utilizar otras voces de una manera muy fácil y sin complicaciones. De acuerdo, una vez estemos dentro de la plataforma, el segundo paso será realizar el registro para poder utilizarla de manera gratis como te mencioné en la introducción. Vamos a irnos aquí a la parte inferior donde dice Get Started Free y vamos a ingresar la información de registro en la plataforma, bien sea nuestro correo electrónico o iniciar sesión también con Google directamente, lo vamos a hacer aquí rápidamente. Ok, una vez estemos en la plataforma, aquí en la parte superior donde dice Text, vamos a encontrar dos opciones, bien sea de convertir texto a voz y también la opción de poder convertir voz a voz. Así de sencillo funciona esta plataforma, es muy completa. Más abajo aquí donde dice Settings vamos a encontrar diferentes voces totalmente gratis, como puedes notar son voces bien sea de narrativas, documentales, vamos a encontrar voces conversionales, también voces para videojuegos y diferentes opciones más, ASMR, vamos a encontrar diferentes voces y que se adapten a nuestro gusto, pero en esta oportunidad vamos a verificar la clonación de la voz. Adicional dentro de los parámetros que encontramos en esta aplicación, justo aquí donde dice Voice Settings, vamos a poder ajustar la sensibilidad, bien sea de nuestra voz que queremos generar para que se parezca un poco más a lo que queremos lograr. Aquí vamos a poder jugar con estas indicaciones, también vamos a poder aumentar o disminuir la claridad y la similitud también de las voces y por último la exageración, el estilo de exageración de la voz. Van a poder modificar esas opciones. Aquí donde dice Speaking Vos, lo vamos a dejar marcado tal cual, ya que la voz se escucha muy, muy bien de esta manera o si quieren también pueden activar esta opción por default, por defecto, para que se restablezca la configuración de los ajustes de la voz. Y por último dentro de las configuraciones de la voz vamos a encontrar este apartado que se llama Elements Multilinguaje. Vamos a encontrar dos versiones. La primera que es las que están aquí abajo son versiones que nos permiten traducir a inglés, exclusivamente a inglés. Y la versión número 2 nos permite clonar la voz a diferentes idiomas. Como puedes notar vamos a encontrar un sinnúmero de idiomas y la que más nos funciona, ya que encontramos aquí el idioma español. Y por último encontramos este apartado llamado Text, que es donde vamos a ingresar el texto que queremos que pronuncie nuestra inteligencia artificial o la voz clonada. Ok, en esta oportunidad vamos a clonar nuestra voz. Para esto vamos a irnos aquí en la parte donde dice Add Voice, agregar una voz. Y aquí vamos a encontrar este apartado que nos permite, en la versión gratis, agregar hasta tres voces. En este apartado vamos a encontrar diferentes opciones para poder crear una voz. Encontramos este primero que básicamente con diferentes parámetros vamos a configurar voces sin ningún inconveniente. Vamos a encontrar este otro que es la clonación instantánea de la voz, que es precisamente el que queremos lograr. Y por último encontramos una versión más profesional de clonación de voz, pero cada una de estas tiene un precio. Vamos a ingresar aquí donde dice voz instantánea, clonación de voz instantánea. Y como puedes notar de verdad es que el precio es muy, muy barato. Vale la pena comprar este servicio. La versión Start, que es la versión inicial, tiene un costo de 5 dólares normalmente, pero tiene un 80% de descuento. Así que vamos a poder utilizarlo a tan solo un solo dólar al mes. Así que vale la pena la suscripción. Así que voy a suscribirme por un dólar y hacer uso de este servicio de la clonación de voz. Ok, así que vamos a elegir aquí donde dice suscríbete, suscribirnos a ese servicio que de verdad está muy barato, muy, muy económico. Y aquí vamos a poder ver la información, el valor que sería de un dólar. Si tú quieres continuar con el servicio, obviamente se van a cobrar 5 dólares a partir del segundo mes. O si no quieres volver a utilizar este servicio, simplemente lo cancelas y listo. No vas a tener ningún tipo de inconvenientes. Así que voy a comprar esta suscripción, que de verdad está muy barata para que ustedes puedan ver el procedimiento de la clonación de voz. Y de verdad es que queda idéntico. Ok, una vez hayamos comprado la suscripción, vamos a elegir acá donde dice Voice. Y aquí vamos a elegir Create para crear una nueva voz. Como puedes notar, aquí encontramos diferentes voces que ya he creado o he seleccionado previamente. Voces de diferentes personas. Y también aquí encontramos este botón para agregar esa clonación y que sea mucho más rápido ese procedimiento. Así que vamos a darle a la clonación de voz. Y como puedes notar, la clonación automática de la voz ya quedó habilitada con esa suscripción de un solo dólar. Aquí simplemente seleccionamos esta opción, esperamos a que inicie. Ok, una vez estemos en este apartado, vamos a colocar un nombre a la creación de la voz que vamos a colocarle. Vamos a ponerle en esta oportunidad Maxi IA. Lo siguiente que vamos a hacer será adjuntar el audio que vamos a clonar. Es importante que la grabación de este audio lo hagas en un entorno controlado de la mejor calidad posible utilizando el mejor micrófono para tener los mejores resultados también en la clonación. Si quieres, puedes adjuntar directamente un archivo ya previamente grabado o también puedes grabarlo directamente desde aquí. Así que vamos a hacer el proceso de grabación y vamos a verificar qué tal funciona. Y finalmente, para darle una personalidad mucho más avanzada a la voz que vamos a clonar, vamos a poder elegir aquí el acento y también vamos a poder elegir si quiere que hable en español o en inglés. Es importante aclarar esta información para que el prompt sepa detectar finalmente qué queremos lograr con esa voz. También podemos hacer una breve descripción de cómo queremos que se escuche nuestra voz. Van a poder agregar información relacionada con eso. Si quieres una voz más gruesa, una voz más juvenil, una voz más enérgica, como quieras, vas a poder escribir esa información para que la voz se adapte a esta información. Ok, una vez completemos esta información, vamos a aceptar estos términos y condiciones y a continuación damos en agregar voz. Ok, aquí vamos a esperar aproximadamente 5 minutos para que se complete el proceso de la clonación de la voz que realmente es muy rápido. Es todo lo que me gusta de esta plataforma porque funciona de verdad muy bien, muy rápido y muy optimizado. Ok, de acuerdo. Una vez ya tengamos nuestra voz clonada lista, vamos a hacer uso de ella. Nos crea algo así como parecido, como estamos viendo en pantalla. Y vamos a darle a usar. Aquí ya directamente vamos a poder hacer el procedimiento si quieres convertir de texto a voz o de voz a voz. Adicional, aquí donde dice en los settings, en los ajustes, como explicaba anteriormente, ya queda seleccionada de manera predeterminada nuestra voz, ¿no? Maxi IA. Y ya finalmente, por aquí más abajo, podemos establecer estos parámetros para cambiar un poco el acento. Y por último, como te he mencionado, vamos a elegir el modelo versión 2, que es la versión actualizada donde encontramos múltiples lenguajes. Y finalmente vamos a introducir el texto, la información que queramos que pronuncie nuestro clon de inteligencia artificial. Ok, una vez completemos el texto, vamos a irnos aquí a la parte inferior donde dice Generate y vamos a generar el audio para escucharnos finalmente, ¿qué tal? ¿Qué tal es esta clonación? Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. Esta es una prueba de clonación de la voz con inteligencia artificial. ¿Tienes alguna duda? Dímelo en los comentarios. Como puedes notar, de verdad, esta voz se escucha espectacular, se escucha muy bien. Es muy parecida a mi voz. Es cierto que hizo falta un poco más de tiempo. Entre más tiempo grabemos el audio, mucho mejor será, ya que la inteligencia artificial va a poder entrenar mejor esa voz. Y como pudiste notar, el proceso de clonación de la voz, de verdad, es un proceso muy fácil, muy sencillo. Vamos a poder hacerlo con este tipo de herramientas. Con tan solo un dólar vamos a poder llevar a cabo este procedimiento de clonación de nuestra voz y poder generar muchas voces para generar videos para diferentes situaciones, herramientas que lo queramos utilizar, que de verdad son muy, muy diversas. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te ha gustado, no olvides apoyarme con ese buen me gusta. También cualquier duda, inquietud que tengas al respecto, déjamelo saber en los comentarios. Y mi invitación es, ¿te gustaría que trajera más videos relacionados con la inteligencia artificial o este tipo de herramientas para poderle sacar la productividad? Déjamelo saber también en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en una próxima. Por aquí te dejo otros dos videos que te pueden interesar. Nos vemos. Chao, chao.